Por su parte, diputados liberales dejaron claro su rotundo rechazo a las sedes y este día se presentaron al Consejo Nacional Anticorrupción para sumarse a la recolección de firmas para derogar esta ley. Un grupo de diputados del Partido Liberal se presentaron este día a apoyar la iniciativa del Consejo Nacional Anticorrupción para derogar la ley de las sedes. Muchísimas gracias, un saludo al pueblo hondureño haciendo lo que nos ha solicitado nuestro pueblo, la gente del Departamento de Colón de sumarnos a defender la soberanía de Honduras a defender los territorios de las bellas playas de Colón que hoy con una decisión equivocada y triste de este gobierno nuevamente cometen un hierro más vendiendo la soberanía del país. Consejo Nacional Anticorrupción para acuerpar también a estas instituciones que luchan contra la corrupción porque ese es el mal que tiene hundido este país y que no podemos seguir permitiendo que estas situaciones continúen. Así que la invitación a todos los coloneños, a todo el pueblo hondureño a defender nuestra soberanía. La patria, el territorio nacional no se vende, no se alquila y no se presta para este tipo de situaciones. Los diputados dejaron en claro que seguirán la línea del Partido Liberal y esperan que el proyecto presentado por este Instituto Político en el Congreso Nacional tenga el apoyo de las demás bancadas. Estamos un paso enfrente, hemos querido sumarnos también a la iniciativa del CNA como partido lo hemos hecho también como bancada, estamos al frente. No podemos permitir la división de Honduras, la venta de Honduras, no podemos permitir que vengan extranjeros a expulsar a personas oriundas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, solamente por temas que a alguien se le antojó vender el país. No sabemos con qué fines, como partido, como población, para poder exigir y que mire la sociedad completa y que mire el mundo, que no estamos de acuerdo con ese tipo de iniciativas y con ese tipo de ventas de Honduras. Varios sectores han comenzado con la recolección de firmas a nivel nacional para derogar la ley de las sedes. En este sentido, los diputados liberales hacen un llamado a los demás institutos políticos a sumarse y desde el Congreso Nacional derogar de una vez por todas la polémica ley. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval.